Un día importante para los profesionales de la salud porque hace media hora aproximadamente finalizó un nuevo encuentro en el marco de la paritaria y por eso estamos en comunicación con Emiliano Mesa desde AMRA para saber qué fue lo que sucedió Emiliano en este encuentro, hubo propuesta, cuál fue, qué es lo que nos podés contar. Hola, buenas noches. Bueno, transmitir a los profesionales de la salud y a toda la comunidad que sí, efectivamente terminó una paritaria hace minutos, una paritaria que tenemos que decir pasó a cuarto intermedio. La idea es que ese cuarto intermedio se resuelva en la semana, entre mañana y pasado, como para llegar al viernes con una propuesta. Esta propuesta nosotros no la vamos a cerrar, vamos a bajarla a nuestros profesionales para que la consideren y sometida a votación el conjunto de SIDA. Es decir que es una paritaria que transcurrió ciertamente con palabras de reconocimiento respecto de lo que es el trabajo que están haciendo los profesionales de la salud por parte de autoridades ministeriales, de salud y de trabajo, y con, de alguna manera, unas declaraciones de la gente de economía de que van a hacer el máximo esfuerzo entre mañana y pasado para poder acercar una propuesta superadora a lo que, de alguna manera, nosotros hicimos de planteos. Que ustedes llevaron, la intención de ustedes era poder discutir, ¿llevaron ustedes alguna propuesta o fueron ustedes con qué intención, qué fue lo que le manifestaron al gobierno? Sí, exactamente. Nosotros llevamos una propuesta. Esta propuesta estira en torno a cuestiones económicas y no económicas. Respecto de lo económico en particular, necesitamos que haya un reconocimiento respecto de lo que es inflación y, por supuesto, también lo que es el riesgo profesional. A su vez, pedimos también por un adicional que tiene que ver con el trabajo de riesgo, que está contemplado en la ley y que no se hace efectivo, la urgente liquidación de deudas respecto de contratados monotributistas, la creación de cargos para estos contratados y monotributistas, y, bueno, después de otras cuestiones no salariales, lo venimos nombrando, como por ejemplo puede ser el cómputo diferenciado. Estas cuestiones fueron puestas sobre la mesa y quedaron en trabajar justamente con nosotros en estas propuestas para conformar una propuesta seria, acorde a lo que nosotros planteamos, para el día viernes y poder esto transmitirlo al resto de los colegas. Ustedes estarían en condiciones de aceptar, de trasladar una propuesta que incluya una suma fija, no remunerativa, bueno, no solamente como la que se ha acordado con ATU-PCN, sino también puede ser otro ejemplo lo que pasó esta tarde con el anuncio del Plus a los policías que están en la calle, que hacen tareas riesgosas como muchos de los profesionales de la salud. A nosotros nos llevó muchísimo tiempo poder blanquear nuestro recibo de sueldo. El primer planteo es que no sea una propuesta similar, no queremos compararnos con otros. Nosotros hicimos nuestros planteos y esperamos tener una propuesta real y concreta en función de las peticiones, para poder discutirla con nuestra gente y someterla a votación y tenerla el viernes. Es la idea en principio. Bueno, pero por lo que manifestás, hubo buen diálogo, fueron escuchados, que era un poco la intención que tenían desde el gremio, que no se les anuncie algo, sino que poder ser escuchados para tener una propuesta de acorde a lo que están planteando. Sí, esto se aproxima a lo que reclamábamos en el sentido de un debate, de una discusión. Nosotros no queríamos nada impuesto. Desde lo que fue la semana, esto es un avance y la posibilidad de discusión y de elaborar una propuesta en conjunto, la verdad que es algo positivo. Con lo cual, también es positivo que sea en esta semana, porque no queríamos diferirlo más en el tiempo. Así que, lamentablemente no hay una propuesta concreta ya hoy, pero es positivo que podamos elaborarla en conjunto y que oigan nuestros reclamos. Muchísimas gracias, Emiliano, por estos minutos y seguramente, bueno, y esperamos que el viernes podamos tener todas las novedades de lo que suceda. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.